¡Suscríbete al canal! 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 momento de mi vida en la XCW, allá por, ¿qué? Alba, tres mil. El pornógrafo. El pornógrafo. Hay un grupo de Facebook. Tríos, voces y guitarras. Hay un grupo de Facebook del pornógrafo y ahí estoy también. Sí. Pero bueno, a ver. Ok. Este, la voz de la tecnología está, está padre. Suena bien, ¿eh? Suena bien. Entonces, bueno, si quieren ver cómo se abre una cerveza con una moneda de diez pesos, sigan a arroba eljonasti que es de jonas de plastilina mosh y aprendan a cómo abrir una cerveza que no sea con los dientes. Bueno, ahora sí vamos a temas más serios que es que Estados Unidos se anota una victoria en su intento de extraditar a Julian Assange. No sé si tuviste oportunidad de ver esta nota, querido Irán, pero bueno, un poco el resumen, bueno, más bien el resumen del resumen. El tema es que, vamos a dejarlo acá, y Julian Assange le habían hace un par de semanas, más bien yendo un poco más para atrás, la justicia ecuatoriana, más bien la gente de Ecuador le retiró la ciudadanía a Julian Assange por ahí del 27 de julio, me parece, lo cual pues de alguna manera no se logró que que se le pudiera bueno, dar un poco más bien como refugiar bajo las reglas ecuatorianas y por ahí su abogado que se llama Carlos Poveda, pues estuvo dando varias declaraciones sobre lo que significa esto, ya que pues él todavía está encarcelado en Estados Unidos. Entonces, bueno, parte de la estrategia legal que tuvieron sus abogados en Inglaterra fue poder alegar que él tenía problemas de salud mental, es decir que pues podría si él fuera extraditado hacia Estados Unidos pues podría cometer suicidio, entonces eso era como el riesgo, pero esto pues al parecer no fue aceptado por las autoridades de Estados Unidos y pues sigue esto en proceso y pues va avanzando un poco ya que esto no procedió y pues hay que tomar en cuenta que cómo Joe Biden podría tratarlo a él cómo podría posiblemente pues hay una posibilidad de que pudiera hasta perdonarlo pero pues todo ese proceso legal tendría que estar allá pues ya lleva casi 10 años en esta en reclusión Julian Assange pero pues hay que considerar que pues cuál podría ser ese papel que podría fungir Joe Biden dentro de este proceso pero pues bueno sigue este caso todavía ahí esperando y seguramente pues en las próximas semanas vamos a tener avances de este caso también pero sí el hecho de que llegue a Estados Unidos pues lo pondría o le podría dar una sentencia de casi 175 años por todos los documentos que divulgó entre ellos pues se acordarán de estos videos en los que pues veíamos ¿no? a gente del ejército estadounidense torturando y matando civiles en Irak ¿no? entonces pues no son pocas las cosas que le están adjudicando a Julian Assange y que pues vamos a ver cómo procede bajo esta nueva administración de Joe Biden ¿comentarios? híjole Alina pues está está difícil el tema y acabo de de poner la encuesta vayan a a Twitter igual en caso de que Julian Assange sea extraditado a Estados Unidos ustedes crean ustedes creen que va a ser perdonado que puede ser perdonado ahí están las opciones está Chance y sí está en el pastel y todo puede pasar entonces voten y al rato vemos cómo cómo terminó esta esta encuestita pero yo creo que no yo creo que bueno yo lo vería difícil vería difícil que lo perdonaran porque si es un asunto de seguridad nacional sobre todo porque y creo que lo dijiste alguna vez Iram acá en el en el podcast creo que él fue el hilo de la media que se jaló y pum se vino todo y a raíz de eso hubo un cambio vamos a decirlo en la forma en la que se pensó sobre la ciberseguridad y como como materia de seguridad nacional no lo sé ¿cómo cómo lo leen ustedes? y más ahora nada más antes de que hable el joven Iram como Joe Biden está tratando el tema de la ciberseguridad ya como una amenaza pues como como el terrorismo o sea si realmente eso aplica pues no sé si eso también sería de alguna manera retroactiva hacia Joe Biden ahora sí hacia Joe Biden hacia Julian Assange perdón bueno es que este es un tema muy difícil viendo desde el punto de vista no de ciberseguridad o de seguridad nacional es nacional sí pero yo creo que lo que más pesa para este Julian Assange es la parte del espionaje ¿no? sabemos que en todos lados en Rusia en China y en Estados Unidos yo creo que es uno de los aspectos los que son más castigados sin embargo también tenemos que recordar que cuando uno de los presidentes termina su mandato siempre existe un pardón ¿no? entonces ese pardón o ese perdón es el que se le otorgan a ciertas personas casi todos los los presidentes pues eligen a una persona importante y de ahí pues a otras personas para que salgan de la cárcel o no sean condenados en este caso cuando salió ¿cómo se llama? antes de Trump ¿Mannink? no no antes de Trump cuando salió ¿quién estaba antes de Trump? Obama cuando salió Obama él tenía la oportunidad de darle perdón a Snowden o darle perdón a Manning una de las consideraciones que tuvo Obama es de que Manning pues tenía muchísimos pensamientos suicidas y aparte intentó suicidarse dentro de la cárcel aparte todo el daño psicológico que había tenido más que nada por la parte en que iba a ser o hizo su transición de de hombre a mujer entonces esa fue una de las decisiones por las que Obama decidió otorgarle el perdón a Manning en lugar de Julian Assange pero en este caso pues estamos hablando de que Biden pues viene de la misma corriente de Obama entonces estuvo bajo el mandato de Obama me parece que fue vicepresidente o no sé qué cargo ocupó en el mandato de Obama entonces yo creo que podría haber una posibilidad pero pues todavía faltan muchos años para que termine su mandato de Biden en el caso en el que quisiera darle el perdón pero sí yo creo que lo que más pesa es la parte del espionaje más que nada es la parte de la seguridad y más por el espionaje porque por ejemplo hay muchísimos documentales en el que ahí ellos en esos documentales se indica que una vez que Wikirik expuso la información o expuso los videos y todos los documentos pues expuso también la información o la vida personal de muchísimos espías que eso también pudo haberle costado la vida a todos esos espías no sabemos al día de hoy si mataron algunos o al menos a uno o a dos entonces esa tal vez es uno de los puntos importantes o uno de los puntos fuertes que tal vez Estados Unidos puede tomar para no desistir en quitar los cargos o en otorgarle el perdón a Juliana Sánchez que al final de cuentas estamos hablando que tú Adina nos puedes decir que fue desde un punto periodístico ¿no? más no desde un punto de tal vez de de otra situación sino más que nada periodístico el rol que que fungió pues Julian Assange que es lo que sus abogados y todo el mundo está diciendo o sea al final de cuentas él no robó la información él solamente la recibió y la hizo pública pues ahí es algo que tenemos que dar ¿cómo va a evolucionar esa ese pues sí esos recursos porque me queda muy claro que también el tema de la salud mental siempre se considera como un recurso ante pues ante lo inminente al menos ganar tiempo ¿no? pero pues al parecer esto no no pegó vamos a ver qué otros recursos con qué otros recursos cuenta pero pues es hay que ver cómo va a evolucionar y sobre todo si cuánto tiempo más va a durar ¿no? Sí tienes razón Alina ¿qué tanto tiempo va a continuar este proceso? ¿y a quién beneficia que que se que se le dé cause ¿no? Internacionalmente ¿cuál es el momento en donde lo están haciendo? Exactamente Es decir este por ejemplo si fuera Snowden ya ves que él ahorita está en Rusia y creo que lo compartió hace ratito Irán en uno de sus tweets que los los rusos decían que uno de los principales este pues colaboradores o los que están alentando el crecimiento del 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 infoseco del sector de ciberseguridad allá en en Rusia era Snowden ¿no? Entonces hay que hay que ver en qué momento llega esto porque si fuera Snowden es sería como la manzana de la discordia entre esta lucha de poder entre Rusia y Estados Unidos porque realmente al final del día es así en el caso de Juliana Sánchez pues no lo sé no sé quién pudiera llegar a meter las manos o a quién le convendría que fuera procesado y a quién no entonces si ustedes ya tienen esa lectura compártanosla y díganos pues geopolíticamente o ahora sí que intereses económicos no sé a quién le podría beneficiar y a quién no claro sí 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 es un tema más bien de intereses y pues hay que ver que pues como procede ¿no? o sea yo creo que dentro de todo este tema Lenín Moreno que fue el presidente ecuatoriano pues la verdad es que más allá de quedar como un héroe pues creo que pues no no funcionó mucho la estrategia que tuvo y pues dentro de todo pues pues lo que lo que llegó digamos las consecuencias al parecer no pudieron haber sido evitadas para Sánchez en ese momento pero bueno sí y déjame te comparto Alina este cómo van nuestras encuestas nuestras encuestas hoy son mira tenemos que en cuanto a la pregunta de se vale crucificar a las empresas que han sido víctimas de ransomware mira tenemos 17 votos y nos dicen que sí o sea la gente está muy a favor de que sí se linchen sí se linchen sí se linchen no 70% está votando a favor de que sí sí tienen culpa de que les haya caído el ransomware pues porque no hicieron su chamba 23% pues dice que no pues pobrecitos ¿no? y pues 5.9 es así como que meh no nos importa mucho entonces bueno así es como lo están leyendo y en la parte de Yolana Sanch ya tenemos los primeros 6 votos y aquí está 50 y 50 pero es hacia el no no lo vemos fíjate que no lo vemos como viable es más hacia el no va a pasar o bien en una de esas ¿no? en una de esas igual y sí lo perdonan pero estamos estamos leyendo que no entonces es un poco como el perdón de acá de la situación de México en la que sí te perdono pero me tienes que dar toda la información a mí ¿no? yo sabré cómo usarla entonces ese tipo de es que no es un perdón sino más bien es como le voy a bajarte rayitas un intercambio es un intercambio no es decir mira hacemos esto pero te toca esto ¿no? exactamente o cómo lo ves ¿no? ahí sería ese estirar esta negociación vamos a decirle así entonces bueno pues ahí están algunos números ahí va ahí va la votación ya tenemos otro voto revisamos a ver qué fue y ahí vamos viendo las opiniones de la gente ándale al final al final regresamos pero sí mira es muy claro devastador devastador lo que está pasando en Twitter y bueno vamos a compartir otra de las noticias que tenemos hoy me voy por una muy sencilla y muy muy rápida que es Twitter cambió la tipografía de sus ah sí ¿quién no lo ha notado? ¿quién no ha notado cambió la tipografía? yo sé que es el tema y que tú dices que yo soy muy piqui para los temas de fonts si alguien tiene que hablar de esto eres tú Alina sí dinos qué pasó con la tipografía de Twitter mucha gente se quejó porque dicen que es muy pues que no es tan legible pero lo quería traer al tema de ciberseguridad porque porque sé que que puede ser una manera de de agarrar algún tweet que sea falso ya vieron que a veces cuando queremos hacer un tweet falso nos da por default tipografías como elvética como como ay no me acuerdo la otra que es así como por default en Mac pero bueno este entonces esto de alguna manera nos nos permitiría saber si realmente fue sacado o no de 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 y cuál es la nueva tipografía cuál es esta la que están usando es una tipografía que yo no conocía y que aquí está bueno un punto como los los pesos y como se usa un poco pero es sí se llama Chirp Chirp Birdcon a parecer sí sí es esa ¿no? Chirp Birdicon ajá y que también está dentro del logo de Twitter pero bueno hay cambios que creo que hasta donde leí no estaba todavía aplicado en la aplicación de teléfono solamente estaba en el sitio web y conforme va a ir saliendo pues más bien conforme vaya a ir cambiando va a ir afectando también a las otras plataformas y aquí está en el blog de Twitter ¿no? que tienen esta esta nueva imagen y es un poco bueno a mí me gusta de entrada pero sí es un poco como como es achatada un poco no es tan redonda que creo que está como grunge me gusta la tipografía en ese sentido que es como pesada es como muy como que bold me gusta que no es tan delicada como podría ser otras como la misma albética que es muy perfecta y justo en este es perfecta para todo este estilo grunge a nivel de diseño pero pues sí sí vi varias cosas que como que les costaba trabajo leerla o que no les gustaban a mí me parece algo muy bien para diseño gráfico más no sé si para la lectura no he pasado tanto tiempo en twitter pero bueno también quiero decir que no es una tipografía tan común como podría ser robot entonces no sé como me gustó el avance me gusta que ya estén como que preparando una gráfica específica para para esto y pues bueno a ver si la gente se adapta o no a ti que te pareció pues fíjate que estuvo muy extraño porque si lo noté fíjate que yo te digo que tenía esa miopía de fuentes o sea yo no yo no notaba la diferencia pero estuve pues organizando la noche de repente regreso a la al día siguiente a la a la computadora y todavía dormido y lagañoso de repente veo como que que pasó y de verdad yo creí que que algo me había pasado en en los ojos y me cambié los lentes o sea de verdad fue así de así de no es que es que no 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 soy yo son mis lentes algo algo está mal yo yo pensé que algo le había hecho yo a la computadora y ya después ya me enteré pues por los demás comentarios que pues no que había cambiado entonces este ya en twitter en la app ya está cambiado ya está el cambio ya ya también lo noté ya 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 sí ya ya también vi ese ese cambio en la plataforma ya tenemos también esa pregunta aquí en en las encuestas de twitter que estamos haciendo ya está publicada también vayan y y digan si sí les gustó si no o si les da exactamente lo mismo como venga la foto la la fuente de de twitter pero sí o sea está pues sí para que si de repente dicen obama tuiteó o fox tuiteó o algo a ver tiene que estar con esa tipografía y si no pues no este no les crean nada oye pero si es un screenshot de tomado previo a esto tendría que tener la tipografía anterior no claro sí sí también yo no había visto la tipografía pero eso de tener todos los íconos y todo en blanco con negro bueno yo tengo por ejemplo el dark mode no me gustó está horrible el dark mode de qué en twitter no te gustó el dark mode con esa tipografía no se ve mal pero por qué es que ya estaba acostumbrado a la otra vista no más bien y y y y sí o sea twitter siempre hace unos cambios pues digamos interesantes o sea sí cambia mucho no es como no es gradualmente como lo hace facebook por ejemplo pero yo creo que de todos los cambios que ha hecho este es el que menos me ha gustado pero normalmente cuando te enfrentas al cambio se puede deshabilitar aquí dice como normalmente cuando te enfrentas al cambio ¿qué prefieres? si es un cambio traumático que de una vez te lo avientan es como cuando el agua está fría de la alberca y pues mejor te avientas de clavado así de panzazo completo o así primero el dedito del pie o sea ¿cuál es tu aproximación? ¿es mejor de trancazo o de a poquito? primero la puntita del pie y después y después ahí te va lo demás no yo creo que gradual se siente menos ¿no? pues sí podría ser pues yo creo que a mí me gusta esta tipografía porque es muy es muy editorial a mí me gusta que cada letra está muy bien definida y yo de hecho le bajé el tamaño de letra en mi celular para que viera yo más texto me tengo que esforzar más para leer pero pero sí me gusta pero la veo muy editorial me parece hasta algo como de Kindle no sé me recuerdo un poco a eso ya es muy fácil de conseguir gratuitamente pero sí me recuerda más a Kindle pues sobre Dark Mouth que ya tengo también así fíjate no lo había pensado desde esa perspectiva te digo yo la verdad creí que yo era el que estaba teniendo broncas visuales así como que ya valió que eso esto pero no me desagrada o sea en realidad creo que trabajo igual pero sí noté la diferencia sí noté oye hay algo aquí no sabía decir qué era lo que estaba pasando pero pero algo no estaba igual ¿no? algo había cambiado y bueno pues ahora sí resulta que fue la fuente tiene una variedad muy interesante o sea estos estos como están condensados está condensada de este en chica bueno me gusta me gusta es algo que yo usaría para un diseño pero no sé si para los tweets ese es el punto ¿no? o sea que de tanto verla la puedas como la puedas cansar la puedas agotar es que normalmente siempre estamos acostumbrados a decir es que todo lo que tiene que ser leído en este en este sí en estas plataformas pues tendría que ser como Arial Helvética Texta ¿no? que son tipografías más abiertas pues no sé como sí como como las pero mira este por ejemplo aquí se ve la diferencia ¿no? este aquí podemos ver la tipografía normal tal vez de Google y esta es mucho más redonda está siento que está demasiado perfecta no sé ay 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 ajá no sé no sé qué opinen pero pero me gusta a mí sí me gusta pues yo no tengo ningún inconveniente la verdad es que sí de mis votos sería el a mí me da lo mismo creo que creo que no no tengo algo así en contra no tengo nada está bien lo que pasa es que sí tienes que ponerle un poco más de atención no estás acostumbrado a esa tipografía y ahora pues sí cada plataforma va cambiando su tipografía pues va a llegar un momento en el que uff o sea yo no sé cómo hay gente que tiene su Android con tipografía como tipo Comic Sans me da horror cuando de repente veo que desbloquean el teléfono y es Comic Sans y yo así no no puedo con eso sí no 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 mira lo que me puso en el chat y yo güey espérame avísame güey avísame antes de enseñarme eso ay no es como cuando le ponías skins al Chrome o al Winamp ¿te acuerdas? ah sí al Winamp sí claro sí sí oh Dios 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 no hagan eso por favor pero bueno hasta ahí esa nota no vamos a profundizar muchísimo en eso pero pero bueno así está y en otra nota chiquita 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 pues Google Meet acaba de poner algunas restricciones nuevas y nuevos permisos para que puedan hacerse sus Meet de una manera un poco más segura y mutear a otros esto un poco pues en la evolución de 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 todas las plataformas de de videollamadas que no están dejando de tener trabajo ¿no? entonces ahora están tratando de de habilitar estos updates entonces ahora pueden asignar hasta 25 co-hosts por cada meeting o sea por cada reunión puede haber 25 personas que puedan controlar o tener acceso al panel de control y ellos van a limitar quién puede compartir su pantalla quiénes pueden mandar mensajes de chat quiénes pueden mutear y bueno recordemos que una de las ventajas que tiene Google Meet es que puede ser una misma dirección todo el tiempo y que es con letras y de alguna manera es más fácil de recordar que la la competencia digamos como Zoom ¿no? Oye pero también ya solamente dura una hora la versión gratuita ya está restringido bueno no súper mal pero sí de repente te saca y ya no hay manera de volver a entrar y bueno si tienes la plataforma de Google Workspace bueno es diferente tienes ya un poco más de tiempo y puedes bloquear usuarios anónimos de que se puedan puedan entrar a estas juntas y puedes también agendarlos para desde la web desde Android y también en iOS para que puedas obtener esta liga porque también había personas que tenían problemas que solamente en el calendario del desktop se podían hacer las ligas bueno entonces son como cambios muy muy pequeños hacia todo este tema de las juntas virtuales y por ahí leí que también Salesforce iba a sacar uno de sus una plataforma así de videollamadas dentro de pues toda la oferta que estamos teniendo de herramientas de videoconferencia que al parecer pues no van a no van a tener no van a bajar para nada entonces esta noticia creo que fue de la fue del año pasado pero creo que ya la están implementando más bien este es como que el anuncio de que lo iban a hacer pero ya Salesforce también lo está implementando entonces bueno ahí va a estar interesante cómo van a estar las guerras de las videoconferencias de las herramientas para videoconferencias perdón muy bien sí pues sí pues es que como era gratuito a Google Meet pues le cargabas le cargabas la chamba y ahorita pues ya no bueno sigue siendo gratuito pero por una horita entonces ya ya va siendo hora de que pague pase usted a la caja ¿verdad? para que tenga juntas más largas y está bien digo pues sí es un servicio por cierto si no quieren pagar ese servicio puede usted montar su propio servidor de videoconferencias descargando Jitsi exactamente Jitsi.org lo instala y pues puede echarlo a andar ya después vemos si podemos hacer un tutorial para hacer eso pero sí lo puede echar a andar y hablando de tutoriales para irnos moviendo hacia lo más de lo sencillo a lo más complejo voy a compartirles este tutorial que encontré en TikTok para que o sea esto no tiene nada que ver con lo digital sino con lo físico con seguridad física me pareció muy bien si ustedes tienen un candado y de repente creen que con una pinza de estas que rompen los candados sería muy fácil abrirlos este es un tip para que no los rompan tan fácilmente muchas ocasiones me han preguntado oye Champi ¿cómo puedo proteger mis candados de un cortapernos? en esta ocasión les voy a mostrar cómo yo protejo mis candados de un cortapernos este es un cortapernos de la marca Urrea de 24 pulgadas muy bueno se lo recomiendo ya está mi canal de YouTube pero ahí les va cómo lo puedo proteger como pueden ver aquí cabe muy bien pero con el dato que les voy a dar con unas simples tuercas se puede hacer como pueden ver aquí entra fácilmente el cortapernos para cortar el candado pero como pueden ver aquí ya tenemos tres tuerquitas ahí les va el dato de cómo funciona esto amigos simplemente agarramos nuestras tuercas de tres octavos se las ponemos aquí al candado y esto va a ser que recubra toda esta parte de aquí y ya queda asegurado aquí está la gran prueba de que pues aunque le metamos el cortapernos no va a dejar ni moverse se va a mover muy poco pero no lo va a dejar cortar no va a dejar hacer la presión que se puede generar por el tamaño de las cuchillas y el espacio de las tuercas amigos espero que les haya gustado mucho este life hack es muy bueno ya tengo tiempo utilizándolo yo sueldo yo sueldo esta parte de aquí porque esa es la que menos quiero que se mueva queda excelente espero les haya gustado nos vemos amigos hasta la próxima está bueno pero está bueno la verdad si ustedes tienen candados de bicicletas de negocios de lo que necesiten me parece un gran un gran tip y ya lo probé con un cortapernos también que me prestaron y si es mucho más difícil que no es mío me prestaron pero ahora eso no avala que pues con unas ganzúas puedas abrirlo por abajo pero bueno de alguna manera es una que también ya lo probaste las ganzúas si me gustan mucho muy bien me gusta mucho aprender sobre eso pero bueno ahí está no pues muy bien super tip es muy buen tip ahí también lo encontré ahora sí vamos a meternos con lo más dentro de los avances que dio Google para 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 esta semana para México mira Irán voy a presentar con con esta herramienta que es Instapaper aquí las notas tenían un candado para poder usarlas entonces yo creo que aquí vamos a tener menos problemas con derechos porque son puras tipografías esperemos que no la tengamos pero bueno hay más herramientas de seguridad para menores ampliará hasta los para más bien hasta que tengan 18 años las personas para ciertas cosas de las herramientas de búsqueda que están disponibles hasta ahorita para mayores de 13 años y reforzarán todo esto del Family Link que ya se venía haciendo con los correos electrónicos con el tema de aprobaciones y también para YouTube algunos videos van a pasar que antes estaban de 13 ahora van a estar hasta 17 años y también depende de las regulaciones del país pero y también se les va a marcar una opción de descanso o desconexión para que los niños tengan un cierto tiempo que esté permitido para poder usarlo es una nota muy chiquita pero bueno si ustedes son padres o conocen a gente que tenga hijos esto les va a ayudar mucho mucho a a a determinar los tiempos que pasan sus hijos en internet y sobre todo que están viendo entonces cuando una cuenta depende de otra en Family Link que voy a prometer hacer un un tutorial de eso más específico como puedes ver las búsquedas como puedes aprobar cierto contenido para estar más al pendiente de tus hijos ahora esto también fue una noticia pues digamos como relevante que Google expande su servicio de VPN a México y España pero ojo este servicio no va a ocultar el país desde donde te estás conectando todo el mundo pensaría ah para eso quiero la VPN pero no solamente va a ocultar la ubicación del usuario o cierta data digamos de la conexión pero no va a ocultar el país entonces bueno eso es un parte de lo que están de lo que están promoviendo en estos días va a costar mil setecientos pesos anuales y pues va a formar parte del paquete que viene con Google One VPN y pues bueno están si quieren entrar de alguna manera hacia esta anonimización de la navegación y pues ellos también lo que dicen es que si puede alentar un poco la conexión porque obviamente esta anonimización hace un poco más lenta la conexión entonces pues dicen no crean que esto es del proveedor sino forma parte de esta solución y de esta herramienta oye pero entonces para qué para qué quieres el VPN no sé pues eso debe de preguntárselo a Ricardo Zamora a gente de Google de comunicación no sé pero pues es como una siento que es como un triciclo con rueditas ¿no? o sea entra el VPN pero este de una de otra manera no sé pues no sé ustedes comprarían un VPN pagarían mil setecientos pesos anuales por un VPN que no anonimiza el país ¿dónde están ustedes conectados? comenten escriban por favor ¿tú Irán pagarías? bueno es que la funcionalidad de una VPN es de que tu tráfico vaya a cifrar desde tu computadora hacia un punto entonces eso te garantiza que tal vez no van a tener la dirección IP desde donde está saliendo hay diferentes niveles de VPN y hay diferentes niveles de ocultamiento una de las cosas es de que si tú utilizas una VPN y estás utilizando por ejemplo Google Chrome al final de cuentas tenemos que verlo por capas si tú visitas una página web esa página web hace una consulta hacia ciertos DNS y si ese DNS lo estás consultando con los DNS de Google obviamente tienen el ID de tu navegador y saben quién eres tú hace una consulta hacia los navegadores de Google y saben hacia dónde estás yendo y simplemente tú estás visitando la página pero esa página la estás visitando anónimamente pero para quien quien detecta de dónde vienes es decir para la página simplemente ahora bien hay unos hay un servicio que es por ejemplo de Cloudflare que es DNS no sé qué DNS Cloudflare que lo que ahí hace es también cifrar tus peticiones a través del DNS es decir tus peticiones nunca van a decirle a una a un DNS ¿cómo se llaman los grandes Leon? los los DNS los de alto nivel top level domain los de a un DNS de alto nivel le van a decir que alguien está visitando pero que viene a través de Cloudflare no viene a través de cierto servicio entonces si tú utilizas una VPN normal pues obviamente vas a salir con otra IP pero al final de cuentas Google vas a ver quién eres tú y hacia dónde estás yendo y qué páginas estás visitando ahora bien si utilizas una VPN si utilizas un un servicio como es el de Cloudflare en el que te oculta las peticiones DNS y también van cifradas las peticiones DNS pues entonces ahí ya también estamos hablando de otro nivel de ocultamiento ahora bien si tú estás visitando con tu Google Chrome y tienes el Cloudflare y tienes una VPN si tú llegas a un sitio de Google obviamente o un sitio que tenga Google Analytics obviamente vas a ver qué ID de navegador es el que lo está visitando y quién es el usuario entonces al final de cuentas navegar con un navegador privativo que en este caso puede ser Google navegar con una VPN que tal vez es privativa pero que está ocultando también tus DNS ahí te brinda una mayor posibilidad de ocultamiento por eso es de que ellos están declarando no vas a ocultar de dónde estás viniendo porque nosotros lo sabemos y tenemos una manera de cómo identificar entonces es más que nada entender cómo funcionan esas capas y cómo funcionan las peticiones a nivel de red para saber cómo debes de ocultarte ok muy bien volvemos a la nota chiquita que sigue que es el algoritmo de Twitter ya se dio cuenta que también es racista y que le gustan las personas felices y de piel clara y jóvenes así que ellos lanzaron justamente Twitter lanzó un concurso para encontrar si había algún sesgo en el algoritmo que utiliza para recortar las imágenes y se encontraron que sí que el algoritmo daba preferencia a este tipo de imágenes que no es nada nuevo para quienes manejan pauta en Facebook o en redes sociales en LinkedIn de repente me dicen oye debo de qué imágenes podrían favorecer que la subasta pueda ser menor o que pueda ser más efectiva y evidentemente sí a veces para poder optimizar los costos se meten fotos de personas jóvenes felices y preferentemente mujeres de piel blanca entonces eso es como que algo que ya se sabe y aquí dice eso en especial aquellos que son jóvenes y femeninos que es un poco como si siguiera la tendencia de poner mujeres felices para bardal y también para mueblerías y también para anunciar shampoos volvemos a caer al mismo estereotipo en ese sentido y bueno pues ya ahora que saben sobre este sobre este bias sobre este sesgo se van a poner a trabajar para ver qué se puede hacer en ese sentido estas notas de Digit the Trends pero bueno volvemos a lo mismo que vimos en el documental siguen lo bueno es que se están explorando digamos estas estos estos biases para que podamos descubrir por qué están rankeando algunas cosas y por qué no dentro de lo que ya habíamos dicho por ahí también de TikTok y otras plataformas como lo administraban ok o sea que lo bueno es que ya se está reconociendo que existe un sesgo pero ya estamos trabajando en eso si somos medio racistas pero estamos trabajando en eso no hay bronca y por ahí otra nota chiquita que quiero destacar es que hay hackers que amenazan con revelar documentos internos confidenciales de Intel y AMD al parecer el grupo de ransomware ransom x está asegurando que se hizo de 112 gigabytes de los datos de esta compañía y pues tiene también partes de la web de gigabyte y los clientes que necesitan tareas de soporte no pudieron recibir ayuda con sus problemas esta es una nota todavía previa pero pues esto también podría contener información confidencial sobre la fabricación de placas bases de tarjetas gráficas y chips y pues todavía no sabemos con exactitud cuáles fueron los datos robados pero pues hay que darle seguimiento a esta noticia que pues al parecer va a ser tendencia más bien para la próxima semana si fuera historia de facebook sería a china le gusta esto claro ahí van van a estar así como que el niño que está copiando así en el examen pásame la 2 pásame la 2 y ya la última la última la última de las últimas aquí hay una página que yo a veces consulto que es Lifehacker que dice que hay una supuesta herramienta para ver si tú tienes instalado el software de Pegasus en tu iPhone y en tu iPad ellos dicen que con esta herramienta hay no se ve no oye pero antes de que lo de que lo subas tenemos aquí una participación de Alfonso que dice dice el problema es que más gente reacciona a las mujeres jóvenes claras y eso hace más barato el click eso lo saben los algoritmos y lo potencializan pero los culpables realmente somos nosotros efectivamente claro 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 entonces este es un buen buen punto de discusión porque y esperemos y ya tengo por ahí una invitación para que participe alguien a platicar con nosotros sobre inteligencia artificial el próximo jueves pero yo creo que es un muy buen tema ya tenemos un invitado pero yo creo que es una muy buena plática es un muy buen es un muy buen tema de discutir porque en realidad aquí lo que está ocurriendo es que nosotros creamos los algoritmos y en realidad como lo dice Alfonso pues los algoritmos responden o hacen lo que uno les dijo que hicieran claro están potencializando lo que somos es como dice es como dice el libro de Isaac ¿cómo se llama? ¿cuál es el de? ah justamente aquí lo tengo de Homo Deus el libro de Homo Deus que dice que nosotros al final de cuentas somos personas predecibles y gracias a que somos personas predecibles podemos generar algoritmos que puedan decir o puedan indicar qué es lo que vamos a hacer en un futuro y cosas así sí lo que dicen es que emula lo que pasa en el mundo real y pues si esto pasa en el mundo real va a pasar en todas partes pero pues también o sea que las personas que somos color cartón somos menos rentables que las personas que son blancas eso es lo que pasa en el mundo real sí sí exactamente exactamente o sea creo que creo que lo que está ocurriendo con todo esto y esto ya estamos yéndonos un poquito más hacia el lado social pero ha habido estas tendencias tipo Prieto Power ¿no? en donde pues se quiere reivindicar la palabra Prieto para que no sea despectiva sí exactamente para que no sea despectiva claro este Tenoch Huerta es el que está impulsó esa esa parte ¿no? porque pues sí efectivamente desde la perspectiva de los actores si no tienes piel clara pues no puedes participar en los protagonistas de ninguna película ¿no? o sea es así como que pues estás jodido Tenoch Huerta quien acepta papeles en Estados Unidos como mexicano y como pues es lo que hay como moreno pero que en México sí se pone loco por aceptar sí por eso es lo que hay o sea tienes que hacer y sí lo comenta pues tienes que comer de alguna manera ¿no? tienes que generar ingreso de alguna forma pero es decir estamos hablando como sociedad acerca de esto ¿no? o sea nos está doliendo de alguna manera y por eso es un tema de discusión pero lo que ocurre es que llegan estos notitas de algoritmos ¿no? y realmente lo que pasa es que nos dan una bofetada así de es que es cierto o sea está pasando y uno está haciendo el ejercicio ¿no? de pues de preguntarse si está bien o mal y llega el algoritmo a decirte pues la verdad ¿no? así de pues esto es lo que está pasando esto es realmente lo que la sociedad está reflejando ¿no? entonces por eso duelen por eso duelen estas notitas porque pues te regresan a esta realidad amarga ¿no? creo que va por ahí no todo se puede enunciar no, no, claro sí, está bien pero pero no somos rentables el algoritmo lo dice bueno tendrías que ser mujer y blanca yo lo resuelvo con focos blancos tampoco creen claro vean 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 mira ahí está me voy a poner otra luz y me voy a ver más blanca oh sí oh sí sí la luz la luz sí y como dice mi amiga Lucía Méndez concha nancar sí pero pero vaya o sea la pregunta es por qué ¿no? pareces dross sí yo también tengo acá otra luz bueno pero el punto es no todo se puede anunciar con mujeres blancas sonriendo o sea de verdad digo hay muy pocas cosas pero por ejemplo pues la ciberseguridad no se puede anunciar así ¿no? o sea hay que ver los los data sheets ¿no? pues sí los data sheets de los equipos o de los antivirus pero pero sí o sea hay que estar ahí espoteando cada cada cosa así porque pues recuerden que al final nos va a pegar en los seguros nos va a pegar en cuánto nos cobren de pues de muchas cosas ahí vean el documental más bien pero ¿cómo se llama? Coded Bias ahí está en Netflix ajá es un muy buen documental si no lo han visto vayan vayan y chequenlo ya están mostrando racismo aquí ah no aquí dice con la luz del celular Irán parece Duvalín no que lindo pero bueno y Alfonso ¿qué dice? solo pone una rubia con cara de preocupación para la para la ciberseguridad así de para la ciberseguridad ándale ya se vendió mis nuts ándale así así ya está ya tenemos el data sheet de ciberseguridad de hecho sí pues sí ahora sí que bueno y va va con eso o sea pues es lo que está cambiando en la sociedad y por eso nos duele un poquito que nos recuerden lo que somos ¿no? no es racismo el Duvalín sabe rico yeah bueno pues vamos dejando el Duvalín sin cucharita esa imagen Alina oye tú tú dijiste varias imágenes en este programa y no se te dijo nada así que previo al programa también está bien Alina empezó Alina empezó en el grupo de Telegram bueno para sí no lo vamos a comentar en este en este podcast no hay que decir oye ya ni metimos lo del robot para todo esto hay que meterlo al robot ah de una vez sí hay que subirlo del robot está padre esa nota por el chat de aquí si eres tan amable mi rey si puedes sacar el screenshot del mensaje de Alina estaría padre también no ah bueno pero eso no se veía no terminamos de hablar de esa por eso nada más mándame link pero no tendremos de hablar de esta nota porque no se veía ah bueno ahí está yo quiero ver esa ah sí este se está moviendo esta esta es la que ya moví no no estás en la nota de Lifehacker ahí estás aquí está dicen que está esta herramienta que se llama iMazing que es una aplicación de terceros para ver ah sí ya la revisé ya la revisaste y qué tal sí lo que hace esta aplicación es por ejemplo te permite es una aplicación normal que te permite gestionar tu dispositivo es decir puede generar backups puede te da como una interfaz ¿no? como si fuera un iTunes entonces estas personas lo que hicieron fue integrar la herramienta que sacaron ahora los de no me acuerdo cómo se llaman los que sacaron los de Pegasus la nueva RCO NCO no 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 es y no 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 o sea los que sacaron la investigación déjenme acuerdo de cuál es la entidad que sacó la investigación ah bueno este se llaman este es un frate ¿no? no es como internacional pero ahorita lo busco en mi timeline pero lo que hicieron fue integrar una de las herramientas desarrolladas que se llama MVT que es como que te permite detectar las huellas que dejó una infección de ransomware una infección en este caso de Pegasus y a partir de esas huellas que se llaman índices de compromiso te dice si tu teléfono estaba infectado o no está infectado pero todo depende de que tú conectes tu teléfono y hagas un backup de toda la información entonces lo que hace ¿no? el grupo de ¿no? no, no, no a ver ahorita les digo cuáles pero internacional admisión internacional fue ah sí admisión internacional admisión internacional fueron los que lanzaron esa herramienta pero ellos no son activistas bueno ellos son los que hicieron la herramienta y ellos los de iMessing la integraron entonces aquí hay algo que debemos entender que una detección de Pegasus esta herramienta te va a ayudar si ya tu teléfono está infectado y si encuentra las huellas que dejó Pegasus pero las huellas identificadas hablamos de huellas identificadas de dominios de direcciones IPs a las que se conecte el dispositivo de servicios que inicia de servicios que detiene de muchísimas cosas ¿no? que involucran la infección de Pegasus en este caso obviamente la NSO ya no va a tomar esas esas actividades y no va a intentar ocultar todas esas actividades y generar unas nuevas lo que nos dice que pues la huella digital que en este caso la herramienta tenga no va a servir en algún momento no queremos decir que no vaya a servir el día de mañana pero en algún momento si Pegasus logra cambiar todo lo que todas las actividades que generaba en un dispositivo pues ya va a ser irrascreable por esta esta herramienta ahora lo que estás diciendo me suena tanto a las vacunas de COVID así como lo estás explicando algo así de ya que estás infectado ya lo único que va a hacer es simplemente avisarte ok si estás infectado aquí está esta es la detección pero si tú quieres prevenir una infección de Pegasus lo que necesitas es una herramienta que se llaman EDR hay muchísimas herramientas tanto para dispositivos o para dispositivos de escritorio como para dispositivos móviles que lo que hacen es detectar cuando un intento de ataque ya sea de Pegasus está intentando entrar a tu dispositivo entonces eso es más que nada como se le conoce como comportamiento holístico o holístico comportamiento predictivo que lo que hace ok acabas de recibir un mensaje pero este no es el comportamiento normal de la aplicación que recibe los mensajes sino está intentando explotar una vulnerabilidad conforme a estas actividades entonces ahí vamos a detener esa infección esa es la única diferencia entre un EDR y esta herramienta es el antes y el después y la la URL por si lo quieren revisar es ilatina m a z i n g punto com por si lo quieren revisar y hasta donde veo irá más gratuita ¿no? no sé si no pero hay una versión gratuita sí pero yo creo que la que involucra ya el la protección bueno la herramienta es gratuita pero lo deberían de incluir dentro de la ah mira dice tres dispositivos por mil pesos es dispositivos es sin sin lifetime ¿no? o sea que no tienes que volver a a comprar y por este sin número de dispositivos mil doscientos por año ok está bueno ok y la gratuita lo que decía que era también había una versión gratuita es sí pero dame tus datos déjame ver seguro me va a bajar un dmg sí ya me lo va a bajar sí 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 no 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 vaya vaya sí este sí ahí te pide instalar la herramienta que cuando tú conectas tu iPhone a tu computadora es cuando va a ser todo ese proceso y una vez que termine el proceso te va a decir ah sorpresa estás infectado por Pegasus pero estamos hablando de una post infección ajá ajá si de ya fuiste papá sí esto esto esta herramienta la supe porque un chavo me mandó un tweet y me dijo oye qué opinas de esta herramienta yo sinceramente no la había visto ya después entré y la revisé ahorita les digo quién fue ok pues pues esa es esa nota y ahí el robot el robot Arturo Santoyo se llama gracias Arturo Santoyo y aquí está ya por fin el robot perro para Irán si usted se siente solo en la noche y quiere sentirse acompañado Xiaomi lanza CyberDog su propio perro robot de código abierto como lo vean muy parecido al de Boston Dynamics ajá está genial creo que una de las principales ventajas es que cuesta muchísimo menos no sé si haya video pero cuesta mucho menos creo que es este cuesta alrededor de 15.000 yenes algo así creo que está en la parte de abajo también está changos es que el tipo de cambio de yen peso no se lo vengo manejando pero más o menos como en cuánto anda listo mira por ejemplo esta este tweet es de Luis G y G y dice presentó Xiaomi México presentó CyberDog Xiaomi México quiere decir que tal vez está disponible en México puede analizar su entorno en tiempo real crea un mapa de navegación traza su destino y evita obstáculos para ello tiene 11 sensores que incluyen sensores táctiles y ultrasonicos además de que posee cámaras y GPS el CyberDog de Xiaomi le puedes agregar sensores LIDAR no sé qué sea eso cámaras panorámicas y luces de búsqueda es capaz de rotar 3.2 metros por segundo y pesa solamente 3 kilos ejecuta una versión de Jetson Javier NX de NVIDIA aunque incorpora 3 puertos USB y un HDMI para personalizar su hardware CyberDog está destinado para desarrolladores porque cuenta con un código abierto para crear aplicaciones para la máquina se lanzarán mil piezas por 9,999 yuanes unos 1,543 dólares mucho más económico que Spout el perro robot de la compañía Boston Dynamics que debemos de entender que Boston Dynamics fue quien desarrolló desde un inicio esta tecnología fue como la madre de toda esta tecnología y el perro de robot de Boston Dynamics cuesta 75 mil dólares y que aquí un quote que los perros de Robot Dynamics están siendo utilizados para los están entrenando por la milicia no sé qué otras milicias pero al menos la francesa los está utilizando para que los militares traigan a su propio perro y si existe algún lugar en el que necesiten ingresar y necesiten escanear e identificar si hay bombas o si hay algo así simplemente mandan al perro y están trabajando con él y hay videos de eso no, se ve padrísimo el perro sí, sí míralo míralo híjole no, sí está sí, saludos Antonio Antonio tal vez que anda por acá ya este dice que es bien Black Mirror sí, creo que como el segundo capítulo ¿no? el tercer capítulo de Black Mirror donde existen saludos sí, sí y aquí viene la pregunta honesta ¿no? Alina ¿tú tendrías un perro robot? mira, a mí me dan miedo los perros y yo creo que también me van a dar miedo los perros electrónicos es muy probable ¿sí? o sea, para qué si no me ayuda el placer ¿para qué lo voy a comprar? ¿le verías alguna utilidad? es la pregunta si no me ayuda a tender la ropa o a trapear pues ¿para qué lo quiero? para olear ¿no? ¿tú lo tendrías sí, obviamente? si yo tuviera y nadie me hubiera comprado dos imagínate si estuviera así en mi trono y mátala atácalo 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 del Uber ay, imagínate ya no tendría que moverme de mi cama estaría todo el tiempo con mi computadora y así ver por mi pedido y ya que regreso o sea, ¿impedirías que los restaurantes sean robot pet friendly para que salgas a mamonear con tu perro a desayunar a la condesa ¿para qué si puedo mandar al perro por un café y ya que me regrese mi café a mi cama y ya? lo mando hasta la condesa y ya que regreso dice Antonio para que cuando estés borracho te lleve a tu casa y ya claramente si mandas al perro la condesa no va a volver creo que no pero imagínate si me pudiera traer cuando tomo no manches eso tendría que ser un auto autónomo ¿no? de ya un poquito más grande si no sería muy incómodo el viaje suéltame dame la llave en mi casa choba loco suban ya nada más que me suban y que tuviera cama ¿no? ya integrada para no bajarme del carro y nada más que llegue a mi casa al otro día despertarme mandar a mi perro por unos chilaquiles y ya Antonio Turiz lo dice muy en broma ponle un momento pesado pero que tal si sí ¿no? eso eso me da miedo la verdad si si daría frío ¿eh? por unos chilaquiles a ver hijo vete por noche que te den bien el cambio ¿eh? no te joder pero la pregunta es como lo va a cargar tenías que ponerle una cajita atrás o algo porque pues no tienes hijo pues no sé ya lo adaptamos los perros de la milicia de Francia ya tienen varias adaptaciones hay unos videos muy buenos en donde están ahí practicando con ellos y tienen muchas adaptaciones los perros hasta ahora punto para Lina sí el viaje sería incómodo pero no están cargando borracho creo que sería muy incómodo lo voy a anotar en mi lista del súper un Tesla y un perro un robot a ver es como la gente que usa Bit realmente ¿para qué usar Bit ahorita y para qué para que me trajera un Tesla a mi casa? no entiendo o sea la verdad es que yo no he usado Bit porque me parece como que Super X que me traiga un Tesla a mi casa una vez estaba yo por el centro de Iztapalapa y había un Bit que llevaba un güey ahí yo dije bueno y el otro bato así inalcanzable ¿no? así de güey esta colonia no me merece ahí dice que mandas al perro por las tortillas y se queda jugando con King of Fighters pues igual ¿no? se conecta y juega ahí mismo sí no sé no sé también estoy como entre entre a favor y en contra creo que sí como estoy en la imagen entre que está padrísima la tecnología que están usando me gustaría jugar con ella y por otro lado es así como que híjole ¿sabe usted cuántas pedas puede ser ese dinero de ese perro? ¿y cuántos? sí bueno los supers como quiera pero las pedas ¿cuánto alcohol se puede comprar con ese perro? bueno bueno o cuánto alcohol puede ir a comprar el perro ¿no? no no pues es que una cosa escríe la otra bueno por este lado bueno sí sí hay que ver qué utilidad tiene si va a responder a chiflidos si la tecnología ni de ni Xiaomi puede o sea si no detecta mi chiflido ¿para qué me molesto en comprarlo? o sea la inteligencia artificial no ha llegado a tal punto de que podamos hablar en chiflidos en el momento en que otro robot me conteste con un chiflido ¿cómo no? ahí está ahí está R2 R2 es lo que hacía R2 sí claro ahí está nada más tienes que aprender a hablar chiflido ¿no? o sea hay un chiflido diferente para parar un microbus para parar los de la basura para que no se te vaya el del gas o sea cada chiflido tiene un un significado un significado no 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 más es así de ya hablo así ¿no? no 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 a ver si nos están escuchando alguien de Xiaomi México por favor contrata a Lila porque trae aquí unas innovaciones unas ideas interesantes claro tengo un Xiaomi y le bajé el app del chiflido que eso no o sea hay una aplicación de chiflido o sea si no estoy chiflar chifla por mí yo creo que sí ¿no? si hay un app para todo chiflido exacto Adolfo tú sí sabes o sea está el chiflido elegante está el chiflido o sea el chiflido elegante o sea el chiflido ya el del Alina eso no me acuerdo cómo se dice no puede no puede existir es una es una aberración un chiflido no puede ser elegante por definición no sí puede ser no no puede ser sí puede ser no me acuerdo cómo se llama esa figura pero y de repente no te traen la cuenta un chiflido sutil pero firme o sea llama la atención ya te traen la cuenta sí próximamente en el podcast de interesantes el próximo lunes los tipos de chiflidos tipos de chiflidos que han salvado mi vida yo estoy convencida y algún día el chiflido es una manera de sobrevivencia en la ciudad de México ¿cuál sería cuál sería el chiflido el chiflido para pedirte otra taza de café en el Champs-Elysées ¿no? sentada ahí ¿cuál sería el chiflido elegante? Garzón 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 sí es exactamente a ver Alfonso muy bien al fin hay alguien culto aquí a ver dice técnicamente es un chiflido elegante por supuesto que sí ahí está Horacio Franco Horacio Franco más bien el maestro Garzón 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 para todos los demás claro sí 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 o sea yo estoy convencida que ya se acuerdan en el estilo ¿qué? ya se acuerdan el chiflido al estilo Silvato película de Titania ah claro también ayuda es que es una sobrevivencia Antonio la verdad quien no sabe chiflar en la ciudad de México se pierde de muchas oportunidades ah el amorcito corazón claro a ver cómo va ese amorcito corazón yo tengo tentación de un beso chiflidos para enamorar chiflidos para enamorar así me ligaba así me ligaba ahora que lo recuerdo o sea el arquitecto tiene que hablar con los albañiles por supuesto que habla chiflidos por supuesto incluso existe el registro de Silvido que es muy elegante y complejo por supuesto claro que sí hay unos que chiflan o sea más bajito y están los del estadio que ya son así en chiva no sé qué ahí va el agua de Rish no si necesitamos todo un podcast un curso un curso de chiflido claro y que y que las personas que no saben chiflar sí se pierden de un universo oye Alina tú contéstame esta duda es cierto que gracias a a Horacio Franco es que se implementó el aprendizaje en todas las secundarias de la flauta este sí yo supe que él hizo mucha labor en ese sentido de la flauta dulce pero en años más recientes pero con mucho gusto le preguntamos ahí en sumamente claro que sí muy bien no pues sí estaría interesante escuchar cómo aportó eso porque pues a todos nos tocó bueno a mí sí me tocó ay mi comadre gracias qué amable ahorita te llamo estoy aquí chiflando y no te contesto ahorita te llamo muchas gracias por ver el programa o sea a ver quiero que sepan que mi nombre es una gran hacker porque me está compartido está compartido en los programas en estos grupos que se llaman ¿qué? este parque de Aragón aquí no borramos entonces le dije güey está muy bien porque en todos los grupos me quitan y en el tuyo es aquí no borramos o sea es el epítome de lo más inclusivo que hay aquí no borramos por eso hemos tenido más audiencia estos días porque nos han postado donde no borran está increíble o sea salió más hacker que yo mamita te adoro preciosa muchas veces para ser borrado fíjate yo no digo grosería por tus chiflidos nos cacharon no si yo no quiero decir una una grosería digo un chiflido y entonces ya o sea Google no me puede no me puede este banear por un chiflido ¿estás de acuerdo? ahí está el futuro de la comunicación Antonio Piles sí sí tienes razón es que me dijo ya pero oye siendo honesto sabría puros había muchos podcast en donde no se hablaría entonces todos serían chiflidos podríamos ser una de puros chiflidos claro así no sé bueno no quiero hablar mucho porque es muy sensible mi micrófono pero muy bien oigan vamos a ver cómo están las encuestas ¿no? cómo salieron ahorita ya está llorando cómo salieron los números de lo que usted está creyendo a ver tenemos para ¿te gusta la nueva fuente de Twitter? 6% ¿cómo que 6%? claramente no hay diseñadores ahí 20% dice no amigos de San Juan de Aragón exprésense en la encuesta por favor y 73% dice no te claves es lo mismo no 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 hay no hay figón la comunidad sense se manifestó el día de hoy exactamente tenemos por acá creen que Juliana Sanch y dice bueno en caso de ser extravitado podría ser perdonado Chancy sí es muy bajo creo que nadie tiene actitud positiva hoy en el pastel estamos a la cabeza 50% es no no lo van a dejar y este todo puede pasar hay escepticismo hay un ¿sabes qué? te hubiera asesorado la consulta ciudadana usted quiere que los expresidentes se juzguen Chancy sí ¿no? en el pastel pues no está bueno o con chiflidos pase y usted chifle y diga y ahí se computa todo estoy recibiendo una educación este un curso 101 de chiflidos hoy está muy bien no puedes ir por la vida sin chiflar la verdad yo no sé cómo ¿y eso de chiflazoma de qué significa? ¿chiflazoma dónde? ¿quién o qué? ¿qué busqué? y pues acá ya al final en la parte de si se vale crucificar a las empresas que han sido víctimas de ransomware dice que a la cabeza está sí no se prepararon nos gusta repartir culpa ¿eh? sí, ni modo con 66% ni modo además cuando tú tuiteabas así cambiando de tema radicalmente cuando tú tuiteabas Twitter chiflaba no me pueden decir que los chiflidos y la tecnología no están sumamente ligados no sí ¿qué otra cosa chiflaba aparte de eso? el ICQ ah, sí, tienes razón pero ese no era yo me acuerdo mi número de ICQ si me quieren agregar 99882430 ahí estoy a sus órdenes 14069673 ¡qué miedo! sí lo recordé ok, pero ese no era un chiflido ese era un oh oh ¿no? oh oh así tienes toda la razón el messenger no chifló chiflazo chiflazo como dijo chiflazo ¿qué? como dijo Iram chiflazo ya chiflazo nos van a bajar el programa ahí sí ya entendí dónde se usa esa frase Iram nos acabamos de responder tu duda ahora sí Alina no, no hay que hablar de esas cosas pero en el grupo fue un error o sea está muy bien no, pues sí este programa ha sido muy entretenido he aprendido muchas cosas claro si quieren inscríbanse al curso de chiflidos número 1 donde se les dará herramientas básicas se tienen que dejar la uña larga del dedo chiquito para que pero eso es para tocar la guitarra ¿no? y sacarte la cerilla pero también puedo ayudar para chiflarnos y que puedan ustedes o hacer el chiflido este que yo todavía no sé hacer pero puedo ese nunca me ha salido no, no de plano chiflar es difícil para mí es algo complicado no, no si un día tú ponte así que no te y ya y sale y sale tú más que estás en el campo ahí a riera o cómo no ahí mientras estás este arando la tierra el chiflido sale solo ahora que tenga mis vacas Alina ahora que tenga mis vacas si vas a empezar si vas a empezar con los chiflidos de pelo infante jalo claro tú eres el primero no te preocupes el internet chiflaba tiene razón concedido concedido cuando cuando iniciaba el internet chiflaba el módem eso es completamente cierto así tenemos nuestro intro claro hay que poner al niño patrulla ay lo amo el niño patrulla por favor es una es una joya de internet ya está llorando la risa y todos los años estornando ópera ha servido para poder hacer el sonido de la ambulancia de la patrulla bien un día pues nada león ramos y ram camarillo llegamos a una sesión de tres horas otra vez gracias a los calientes que llegaron al final a la gente que nos escuche en la madrugada les vamos a hacer una MSR o como se diga para que puedan dormir les vamos a hacer muchísimas playeras pero pues que onda cuando las repartimos aunque sea ahí afuera del metro Popotla o de donde o sea ahí repartirlas de cuando bueno quien haya llegado a este a esta hora o a esta parte del podcast ya que nos mande que nos mande un tweet y le damos una playera pero como se la vamos a mandar pues ya se la mandamos a donde ya tenemos ya tenemos los primeros o sea ya los que éramos talla chica se los mandamos por next post que lleguen en un mes ya es distinto pero se los vamos a mandar no si vas a regalar las cosas regálalas bien si las vas a dar irán dalas bien claro dalas las playeras no pero si ya hay uno ya se las vamos a mandar y aquí están diciendo que en Guanajuato o sea como se las vamos a mandar la logística va a ser lo interesante una puebla nosotros nos arreglamos de eso ya pero hay que repartirlas porque tenemos muchas y que dice la playera hay de varias hay de varios hay de varios diseños hay algunos de android hay otros de te acuerdas este episodio de de Sheldon bueno de esta Big Bang Theory donde les explica cómo jugar piedra, papel, tijera lagarto o Spock tienen ahí la imagen de piedra, papel porque yo ya no tengo camisones es la evolución mira está esta ya están pidiéndolas por acá ya está Iván Roberto ¿y quién hizo esa playera? ¿León? bueno sí, yo las hice este por ahí una diseñadora muy buena nos ayudó a hacer estos estos loguitos y quedaron bastante padres están están bonitas están bonitas pues sí ¿desde cuándo? ¿qué dice creadores? arriba no es que teníamos un asunto que se llamaba Geek Depot que ya no existe pero pero pues ya ahí están para que se se den gusto con los androids ahí deslanchamos el creadores digital ándale sí, pero sí están padres están bonitas eso está padre sí, pues eso se llama evolución nos vemos todos ahí en el metro insurgente es un domingo al mediodía y a los como hace la gente claro sí, ya, ya Antonio dice que las enseñes y ya ya ocurrió y este y por acá dice que increíbles esa de random con lentes que están muy parecidos que nos manden su talla y ya se las mandamos ¿su qué? su talla y ya se las mandamos pues sí y pues su dirección evidentemente ahí está la dirección loscreadoresdigitales arroba gmail punto com ahí pueden mandarla para que exijan ustedes su playera talla y talla ideal y talla real y eso ya o sea nosotros siempre estamos medianos en nuestra cabeza pero saben que no es cierto manden muy corta Antonio yo también por por Twitter ya nos ya nos pidió la playera estamos produciendo dos días al día vas a poner tu puesto de tiangui en el sal salado de Santa Marta que dice ay me quedo un poco lejos pero sí disculpa es que no iba hasta Polanco lejos Antonio dice que formato de 16.9 es increíble hay que mandar a hacer esa etiqueta 16.9 chico mediano gran 16.9 estuvo buenísimo oye pero quieres en formato palo NTSC full HD mi mente es de mediana mi cuerpo dice grande a eso me refiero nosotros yo sé que en la mente siempre te dicen ¿qué talla de suéter eres mediana? sí no te entregas de mí en el metro insurgente yo creo que vamos a tener que entregar vamos a tener que hacer una especie de clavores digitales a un metro de distancia o metro y medio no sé cuántos metros se les va a dar playera eso es seguro sí algo tiene que pasar algo tenemos que hacer pero sí ahí están ahí están los comentarios bueno perfecto y pues si son de Monterrey ya crúcese a la frontera a vacunar no les van a pedir visa y por ahí nos traen más Fayuca para poder regalarla aquí en el programa muy bien ahí está mientras no sea 21.9 ok muy bien perfecto no pues ya estamos este en 8K mira sí claro pues ya ya llegamos al final de este programa de su programa de creadores digitales estuvo muy entretenido y pues esperamos que el próximo también tengamos más este pues más más contenido interesante díganos de qué quieren que estemos platicando vamos a hablar por lo pronto de inteligencia artificial dices tú de algoritmos ¿no? vamos a hablar sobre los algoritmos de inteligencia artificial ya tenemos acá un invitado que tiene una maestría en inteligencia artificial para que nos platique de eso va a estar interesante y ya después si nos apuran ahí buscaremos las implicaciones sociales acerca de esto pero esa es tarea claro el lunes en sumamente llevamos una entrevista con Thomson Reuters sobre las noticias falsas y toda esta alianza que están teniendo con Twitter y cómo están espoteando o cómo definen lo que es falso entonces no se la pierdan lunes ocho y media de la noche en facebook.com diagonal sumamente MX y pues nada recuerden que nos pueden encontrar en nuestros Twitters personales twitter.com diagonal f u l v chica o u s a León Ramos y en León de Sombras y leondesombras.com también a Iram Camarillo lo pueden encontrar en arroba h i r a i no perdón h i r a m c w p y en security.com que esto es s doble e k u r i t y yo soy Alina Pulan me pueden seguir en arroba alina po u la in y todo lo que tiene que ver con arroba interesantes mx y sumamente mx me escuchan en mbs los miércoles a las 5 de la mañana con Juan Manuel Jiménez y pueden entrar a la página de creadores digitales punto com nos pueden escuchar en spotify ivox apple podcast google podcast amazon podcast y que otra cosa se nos olvida pueden buscar gracias a Sandra que editan gracias a Sandra becerril como se llama Sandra 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 muchas gracias y este por ayudarnos en la edición de este programa también estamos en youtube pueden encontrar en el en vivo herrera en el en vivo y también estamos en vivo en twitter en facebook punto com diagonal creadores digita twitter punto com diagonal creadores digita y aquí tenemos una cita todos los jueves a las 8 y media de la noche para hablar de ciberseguridad hacking este risas y muchas cosas más aquí estaremos a que correo mandamos lo de la playera león ramos por twitter ¿no? vamos a manejarlo a twitter ¿no? sí mándanos a twitter ahí en creadores digita suelten el tuitazo y ya está ¿no? si no tienen twitter por DM en facebook por DM en facebook exactamente ahí no están también llegando cosas sí exactamente perfecto pues nada no me queda nada más que decirles que hasta la próxima creadores hasta la próxima la parte de datos de podcast ha sido actualizada creadores digitales hacking y tecnología sin bots